Está llorando doña Inés, contando la zorrilla, ¡qué mofa hacen de él! ¡A cuenta de una mascarilla! ¡Pardiez, masculla don Juan! ¡Que el cobarde de su nombre! ¡Que se muestre el muy truán! ¡Y a él se unen Romeo y Calisto, jurando dar castigo al insensible bellacolisto! ¡Con pulgidas también Julieta y Melivea! ¡Anteconduta tan ruin y fea! Y entre zollosos se preguntan, ¿piensa que un virus el amor matará? ¡Es como decir que un lobo nunca huyará! ¡No se tiene corazón cuando la gente está muriendo! Querer despojar del amor, con lo que está diciendo, quien en brovia tiene cabida, semejantemente torcida, que puesto se sienta a comer, viandas de mano ajena, que lo mismo que el querer, es aliento en vena. Y la historia del amor humano, aún en tiempos del cólera, surgió en García Márquez, en mente, corazón y mano. ¡Suscríbete al canal!